¿Qué pasa con la policía? 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 ¿Cuántos son en total los que se entregaron? Y somos, ayer se entregaron dos, hoy se entregaron tres que sinceramente no sabemos el por qué están nombrados, pero vamos a aclarar el hecho, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y que los culpables realmente paguen. Estos cascos azules sinceramente no tienen explicación lo que pasó, pero estos cascos azules lastimosamente reprimieron a los muchachos y pasó esto, quedó fuera de nuestras manos, sinceramente quedó fuera de nuestras manos. ¿Va a repetir también un estirón de oreja los organizadores? Claro, claro, ojalá que esta gente la adicional, en otra ocasión no organice en forma mejor. No puede organizar un partido de alto riesgo, digamos, a 50 cuadras de cada una de las hinchadas. O sea, tenemos suerte que gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar. Bueno, y el fiscal del caso mencionó que son tres los que se abstuvieron de declarar en esta tarde. Dos de ellos sí lo hicieron también en compañía de su abogado y esto fue lo que dijo al respecto el fiscal del caso. Entiendo yo que vamos a hacer la imputación respectiva de algunos de ellos y proseguir con la investigación. ¿Cuál sería la figura en este caso? Bueno, tenemos el tema de resistencia, perturbación, que son los hechos punibles que a nosotros nos competen. Y a través de las filmaciones que tenemos nosotros, a través de los medios del Ministerio Público, podemos identificar primero a esas personas. Y un poco lo más difícil es encontrar, ¿verdad? Encontrar a ellos. Entonces, en ese sentido, libramos la orden de detención, trabajamos conjuntamente para ello con la Policía Nacional. Bueno, y también mencionó el fiscal que en las próximas horas van a ir identificando a más personas que serían responsables. Según las imágenes también que nuestro medio les pudo acercar a la fiscalía y usan eso para poder identificar a las personas que habrían participado de esta agresca el domingo, compañeros. También lo más fuerte quizás fue la nota que envió la fiscalía a la APF, donde solicita que los barrabrabados del Club Olimpia ya no puedan participar de ningún encuentro deportivo organizado, tanto por la APF como por la CONMEBOL, algo que evidentemente no cayó bien en esferas del franjeado. Y por supuesto también esto va a depender ya de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que en las próximas horas va a tener que responder si acepta o no este pedido que hace la fiscalía. Bueno, de hecho, Arturo, Marco Trovato dijo que se castiga quienes, pero que no. No, pero te dijo en una declaración que no se generalice. Sí, pero que busquen los responsables, habría que ver qué determinación toma el Tribunal de Justicia. Hay antecedentes ya, de duros castigos, de duros castigos. Cerro, si mal no recuerdo. Cerro, Olimpia, Luqueño. Luqueño también, pero Cerro creo que como tres meses. Sí, 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 e incluso en carácter de visitante, por vivir a la barra de la Olimpia en carácter de visitante, no cerros locales, es lo que pide Fuster, carácter de visitante a las barras organizadas. Ahora, Arturo, mira, las imágenes son... A todas las barras organizadas. ¿Las imágenes? Estamos hablando de Olimpia. Claro. Sí, no digo, pero dentro de Olimpia hay varias barras, son dos. Bueno, digo, ahí tenés un protagonista. De frente. No sabemos quién es quién acá. Si este joven es uno de los que se presentó, no hay tenés otro. Eso es para identificarlo, mira. Sí. Es decir, y es cierto, nosotros decíamos, no se puede... Aquel hincha que habló contigo también, que dijo que digan quién es. Totalmente. Y que ellos incluso iban a colaborar. Este tenés de frente. De frente, lanzando la copa. Mirá, tirando un trofeo, tocando un suelo. El honor de Guaraní, tirando un trofeo. Es terrible que dan una cosa así. Es terrible. Inadmisible. Gracias, Ale. Lo grave también digo es que hay menores de edad incluso entre ellos. Ayer se presentaron dos mujeres acompañadas de sus padres, ambas menores de edad también, según comentó el fiscal del caso. Igual. Sí, pero no. Gracias, Alejandro. Con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.